La zorra y el cuervo en La zorra y las nubas 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 Lugar perfecto para un día de campo Reservado para zorritos No hay hormigas Josh Washington comió aquí La zorra y las nubas La zorra y las nubas Fábulas del sope El sope dice las zorras se atontan con las uvas Postdata, especialmente uvas de colores fantásticos ¡Qué adorables uvas! ¡Uvas! ¡Yupi! ¡Uvas, uvas! ¡Deliciosas uvas! ¡Qué bien! Yo he encantado le arrojaré estas deliciosas uvas A cambio de su almuerzo No se moleste, solo daré un salto y las tomaré ¡Un salto! Tranquilo, no puede saltar tan alto ¿Qué estaba diciendo? Dije que solo daré un salto ¡Vape! ¡Un salto! ¡Un salto! ¡Vape! ¡Un salto! ¡Gracias! 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 ¿Todavía quiere? ¿Quiere hacer el trato? ¡Pues claro! ¡Trato hecho! ¡Le comeré, me comeré, me comeré esas deliciosas uvas! ¡Las quiero! ¡Las quiero todas de verdad! ¡Las uvas! ¡Las uvas! ¡Quiero las uvas! ¡Las maravillosas uvas! ¡Ah, sí! ¡Las uvas! ¡Tonto! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Maravillosas uvas! ¡Son mías! ¡Ah! ¡Son! ¡Son de plastic of the- ¡Son de plastic of the- ¡Suscríbete al canal!